¡Vamos, Anita! ¡Arbolete! 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 ¡Pueblo querido! ¡Municipio popular! ¡Arbolete! ¡Pueblo querido! ¡Municipio popular! ¡Arbolete! 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 ¿Dónde están volarán? Ahí yo me voy Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Ahí yo me voy Arbolete, pueblo querido Municipio popular Arbolete, pueblo querido Municipio popular Y lo quiere conocer Está ubicado en el mar Ahí yo me voy Arbolete, ahí yo me voy Arbolete, vamos que nos vamos Arbolete, vamos que nos vamos Arbolete, ahí yo me voy Arbolete, para Mecoclí Arbolete, para San Juan Arbolete, hombre con Pacheco Arbolete, hombre con Suárez Arbolete, ahí yo me voy Arbolete, ahí yo me voy Arbolete, ahí yo me voy Arbolete, hombre con Suárez 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 Arbolete, hombre con Suárez